ha muerto pablo y ayer le dedicamos le hicimos un pequeño homenaje a pablo milanés hicimos un top 5 describimos lo que es un cantautor lo que es un cantautor que es un cantor o una cantora con contenido que tiene contenido que tiene responsabilidad social que tiene calidad poética y que tiene calidad musical son pocos lo que alcanza en el grado de cantautor y pablo para mí es el número 5 más importante de hispanoamérica yo tengo a pablo milanes en el quinto a joaquín sabina en el cuarto alberto cortés en el tercer lugar a john manuel serrata en el segundo y a silvio rodríguez en el primer lugar ese es mi top 5 de los mejores cantautores de la historia hasta ahora en letras en español y entonces han empezado a surgir muchísimas historias vinculadas a pablo milanés que escribió y cantó obras maestras y también cantó las joyas tradicionales de el bolero latinoamericano con sus álbums feeling volumen 1 2 3 4 y tanto los boleros cantado por pablo que empezó cantando eso antes de meterse a la trova y él y silvio rodríguez son los que sustentan musicalmente el régimen de fidel desde los 60 para acá desde el principio de los 60 hasta mediados de los 80 donde he descubierto hoy que pablo y silvio se separaron y eso para mí y para todos los que siguen la obra de pablo milanes y de silvio rodríguez como yo que eso es una cultura latinoamericana tiene que ser este tema de mucho interés el que voy a pasar a plantear ahora porque yo no sabía que silvio y pablo se habían enemistado a mediados de los 80 pero yo menos sabía que es que silvio rodríguez le había dedicado una canción a pablo sin nombrarlo una canción crítica y entonces esa canción se llama llover sobre mojado es una de mis canciones preferida de silvio vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado por el tema de los de la de la protección de los derechos de yo no puedo poner pero es que ya me tienes voy a hacer dos cosas voy a ir narrando lo que dice la canción y voy a contarles porque esa canción silvio se la dedica a pablo y que causó esa ruptura entre ellos ayer en su blog silvio rodríguez publicó una canción nueva en homenaje a pablo por su muerte pero esta que yo le estoy diciendo apareció en el álbum tríptico que son tres entregas un álbum de tres entregas que publicó silvio rodríguez que es una de sus obras más maravillosa las tres se las recomiendo pero en tríptico 2 volumen 2 aparece llover sobre mojado genial esa canción una obra de arte y ahí en la última estrofa o en la penúltima él habla de pablo sin nombrarlo pero yo le voy a decir por qué primero voy a ir leyendo el trozo de la canción para que ustedes se pongan en el contexto en el contexto para que ustedes se pongan en el contexto despierto en una erótica caricia y sin amanecer me estoy quemando ruego que antes del fin de la delicia la luz me diga a quién estoy llamando eso era como silvio teniendo como un sueño erótico hago un café romántico barroco remojo mi cabeza en agua fría y en el espejo veo al viejo loco que es el mismo que cada día piensa que es su día vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado esa es la canción que yo les recomiendo a ustedes pongan en su playlist de navidad porque en los playlist no solamente tenemos que poner canciones de navidad las canciones que te dan duro no importa pero esta llover sobre mojado yo la voy a poner por la muerte de pablo en mi playlist de navidad entonces dice silvio un obrero me ve me llama artista noblemente me suma su estatura y con esa bondad mi corta vista se alarga como sueño que madura así termina el día que relato con un poco de tristeza y alegría mañana volverá con nuevo impacto el sol que me evapora y me da vida vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado antes de llegar a la parte donde él menciona a pablo donde hace alusión sin mencionarlo pero entonces yo le quiero decir que fue lo que provocó esa enemistad entre pablo y silvio rodriguez un compañero de trabajo nuestro indirectamente carlos alberto montaner es uno de los ya está retirado se retiró hace unos meses se retiró públicamente interactuando con nosotros es uno de los de los anti castristas más grandes que hay un intelectual contra el régimen de fidel catro carlos alberto montaner tenía una columna un comentario dos veces por semana en el programa sol de la mañana del cual yo soy fundador y carlos alberto montaner duró 10 años casi 11 con nosotros y se retiró este año por problemas de salud entonces en los años 80 pablo le hizo críticas al régimen de fidel castro y se las hizo en una actividad donde participó carlos alberto montaner entonces silvio no aceptó que pablo milanés cuestionara al régimen de cuba a la revolución cubana sobre todo que lo hiciera en un contexto donde estaban los enemigos de la revolución lo que ellos llaman los enemigos de la revolución donde estaba montaner entonces silvio le dedica esta canción llover sobre mojado a pablo pero la enemistad fue en el mil novecientos ochenta y ochenta y pico porque tríptico salió como en el ochenta y seis yo creo pero que pasa que pablo silvio publicó en su blog segunda cita que él tenía más de 25 años que no tenía contacto con pablo milanés ellos se separaron después que habían grabado y hecho muchísimas colaboraciones juntas porque silvio y pablo eran el sostén musical no digo cultural porque la cultura incluye deporte la que incluye la cultura incluye arte la cultura incluye arquitectura y ellos solamente eran el soporte el sostén en la parte musical pablo y silvio la nueva trova cubana aquí escribieron páginas maravillosas siete días con el pueblo inspiraron varias generaciones dominicanas y latinoamericanas silvio y pablo entonces silvio y pablo se alejaron por esas críticas de pablo milanés a la revolución cubana y pablo se fue alejando de cuba por su enfermedad vivió en madrid murió en madrid buscándole cura a su cáncer pero no tenía problemas con el régimen porque valía demasiado para la revolución de hecho cuando se produjeron las protestas durante la pandemia miren lo que pablo dijo a propósito de la represión a las manifestaciones de los jóvenes durante la pandemia durante la pandemia en cuba pero es que ya me tienes de aquí que me digan que cuba es ideal que es un paraíso que es esto que lo otro cuba no es lo que fue ni sombra de lo que fue por eso yo en el año 92 empecé a criticar mucho antes que los jóvenes estos que están ahora haciendo lo que deben hacer como juventud pero mucho antes de eso en 92 ya yo empecé a decir que el sistema había fracasado absolutamente y lo denuncié públicamente y entonces bueno cada vez que oigo que en los países desarrollados y en otros países de américa latina reconocen a cuba todavía como un ejemplo de democracia de honestidad de justicia hay que decirle que es el falso y que se pongan al lado del pueblo cubano lo que está pasando el hambre que está pasando bueno entonces esa es pablo él dice que él empezó en el 92 a criticar bueno silvio dice que fue antes y que por eso fue que se separaron y entonces en el álbum tríptico volumen 2 silvio le dedica llover sobremejado pero no lo menciona en qué parte es que silvio alude a pablo milanés en las estrofas que dicen salgo y pregunto por un viejo amigo de aquellos tiempos duramente humano pero nos lo ha robado el enemigo no pero pero nos lo ha podrido el enemigo derrocharon su alma en nuestras manos absurdo suponer que el paraíso es sólo de igualdad de buenas leyes el sueño se hace a mano y sin permiso arando el porvenir con viejos bueyes vaya forma de saber que aún quiere llover sobremejado vaya forma de saber que aún quiere llover sobremejado esa es la canción que silvio le dedica a pablo a su viejo amigo que él entiende que los enemigos de la revolución cubana que viven en miami encabezado por carlos alberto montaner le habían robado a pablo silvio escribió eso en su blog hace mucho tiempo y ahora que su amigo histórico falleció víctima del cáncer silvio le escribió una canción nueva pero esa que es una joya de la literatura cultural cubana llover sobremojado se la escribió silvio a pablo milanés por sus críticas a la revolución y ok Gracias por ver el video.